¿Qué es Centurion Link? La experiencia de los usuarios y de los clientes a los que atendemos. Estos servicios pueden contemplar tanto la entrega de infraestructura como de plataforma como servicio, lo cual es hecho siguiendo una homologación replicada a nivel mundial por Centurion Link. De esta manera, Centurion Link brinda un diferencial a las empresas en la implementación de su estrategia digital. Centurion Link Centurion Link